La situación lingüística de las lenguas indígenas de Colombia es muy complicada. Hay una enorme diversidad. Son 68 lenguas de pueblos nativos, de las cuales 65 lenguas indígenas. Esta diversidad enorme nos plantea unos desafíos educativos. Este evento es una cosa muy interesante que reúne en Leticia, digamos, gente sobre todo del Amazonas, que está precisamente tratando de enfrentarse a esto con iniciativas de asociaciones, de talleres, de enseñanzas a los niños, etc. Esta ley es muy importante porque es una herramienta que desarrolla por primera vez el artículo 7 y 8 de la Constitución. Declara que las lenguas serán cooficiales con el español en los territorios donde son hablados. Fue discutida, modificada, corregida, etc. a través de una serie de foros hasta su promulgación definitiva. Si los hablantes, y se da cada vez más el caso, están suscitando iniciativas de fortalecimiento a través de currículos especiales, a través de emisoras radiofónicas en lengua, que las hay. Entonces, uno se puede apoyar en el aparato legislativo para avanzar. Eso es lo que hay que apoyar y la ley prevé que estos planes estarán metidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes locales de desarrollo y que merecerán ayuda.